todo el mundo quiere conocer este barrio en navidad por sus casas decoradas con luces navideñas por absolutamente todos lados en este vídeo vas a saber cómo llegar cómo hacer que tomar que no hacer dónde está el baño y cómo disfrutar de una de las atracciones más famosas del mundo mundial y que está en la ciudad de nueva york el comentario que siempre hago cuando para la señora en luz acabo de entregar mi primer paquete a carolina del norte acabo de desbloquear carolina del norte con la ropa charlotte me vuelto un un paquetero entregando cuidado fedex que resiliente escurier así nos toca podcast con resi se viene gran capítulo se ronan como sea argentino lo más humilde del mundo mañana juega argentina con gracias así que ahí por ejemplo para todos los que preguntan cómo haces para ir con gente cómo se encuentran tenemos un grupo de facebook que está en la descripción y tenemos un grupo de telegram donde coordinamos todas estas cosas así que ya sabes si una centelera y al facebook también para que para que estén conectados es sumamente fácil hay mucha gente que tiene miedo de ir al barrio solos pero le digo que es no es complicado desde donde estén pueden tomar un bus que más caro pero directo es más rápido pero yo siempre lo hago en tren es una hora prácticamente depende de donde estés pero tomas la r eso lo que hicimos nosotros tomamos la r en la amarilla y llegas a la estación 86 y de ahí solamente tienes que caminar unas 5 a 6 cuadras me parece donde comienza todo es más sencillo de lo que parece es viaje si es viaje vale la pena para ver tengo desde 2014 pero si no que no lo hacía los chicos mira que me van a decir su nombre y donde son nada más y les voy a preguntar si hace frío si van a decir que sí por favor cuál es su nombre señor isabel de monterrey méxico hace frío demasiado muy bien muy bien cuídese señor hace frío señor demasiado frío como se llama ahora 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 hola como mar de puerto vallarta mucho frío muy bien muy bien muy bien hola 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 y si la heredia costa rica no saben lo que es un frío que de cara lo que es esto hasta viene gente miren esta casa esta es nueva tiene papá noel que se mueve y al fondo tiene el grinch no estoy increíble me atiende este si estaba el año pasado me parece que tiene artes inicial ronde tú cuántas veces acá ha venido ya acá vine como cuatro veces y hasta la quinta entonces está la quinta y ahora venía unas seis veces me parece desde el 2020 que vengo acá y este año es diferente un par de casas nuevas hay iguales es bonito caminar es recordar recordar una fecha especial no es que me gusta mucho y a ver las casas hacer contenido y ver cosas nuevas y aparte hemos traído a los muchachos hoy día nos hemos divertido un poco y también ver un soy ver un poquito en las caras de sorpresa y emoción pues contagia también bastante la gente es impresionante lo que me impresionó este año la cantidad de gente que vino a verlo y estamos martes está lleno de gente martes no lunes hoy lunes lunes lleno de gente así es fin de semana va a estar pero ya sabía dos minutos y los he perdido a todos ok esta casa está espectacular esta casa yo el año pasado no me acuerdo si la hubiera visto quizás ha cambiado de colores también porque hay casas que cambian de colores la cantidad de luces que tiene en los tres pisos cuatro pisos se pueden quedar pues una hora y media una hora dos horas dos horas y media tres horas es recorrer caminar y ver casas lo que sí pasa es que si tú miras las primeras casas las más espectaculares te va a ser lo más grande todas las demás van a aparecer a mirar es más chiquita que vas a comparar todas y es natural es normal por eso pues en el mapa que le voy a dejar abajo les he puesto comiencen por las casas más chiquititas para que vayan al final a la más grande así se asombren mucho más estoy dejando el mapa en la descripción nada más pero si el frío lo va a espantar un poquito y esta vez la verdad que sí sí estuvo bastante frío vayan muy abrigados y todo se todo se soluciona pero es precioso no dejen de ir por favor es sumamente seguro también para los que me preguntan sumamente seguro vamos a comenzar a ponerle a calificar ok esta casa cuando uno en diez tiene que ser más crítica ojo que tenemos muchas casas igual le está bien vamos a ponerle diez y uno a diez la casa muy crítico esta casa sigue igualita del año pasado en la casa verde no sería mi color elegido para mi casa en navidad una decoración así pero ustedes que dice está bien decorada pero chicos esto no lo ven mucho bueno a menos en las decoraciones de las casas eeuu es la el nacimiento le decimos también sin nacimiento ustedes nacimiento también y en perú ahí el pesebre se le puede niño jesús a las 12 y el menor de la casa lo pone ahí a las 12 y ahí recién se puede comenzar a comer es un martirio esta es la casa más famosa del barrio y acá estoy en un déjà vu el año pasado creo que dije lo mismo que es la parte donde hay el cuello de botella y se atora todo y la gente comienza a pelear por las fotos y es 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 increíble es buena actuación es así me gusta quiero que quiero esa está bellísimo tengo una reacción eso es bellísimo si oye 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 el comentario que siempre hago pues ¿no? ¿cuánto para agarrar la señora en luz? porque la verdad que cada rincón de la casa está decorado cada rinconcito de la casa está bueno hay gente claramente que yo creo que no sé si todo el mundo se hará feliz con las decoraciones porque se vuelve bastante caótico la verdad imagínense Times Square pero en un barrio residencial que nadie pidió que pongan las casas y de pronto pues en un mes aparecen miles y miles de turistas grupos de turistas con guías turísticos y hablando de los colores y de las cosas pero es hermoso es tremendas casas no no pero todo lo tenemos que decir en todos lados ver lo que va a aprender las puertas la puerta de esta casa es de madera durante enero hasta noviembre en diciembre la ponen de vidrio para mostrar el árbol bonito que tienen adentro y no solamente el árbol, pero toda la decoración ya creo que el árbol yo no me di cuenta la primera vez que el árbol es blanco ahora me he dado cuenta por el dato que escuché atrás y se lo estoy refiriendo para ustedes para que vean Believe Absolutamente se puede hacer todo esto solo, lo recomiendo ir solo, si quieren es fácil, si quieren ir en tour también se puede ir en tour, algunas casas de estas, pues el recibo de luz si quieren la respuesta a mi pregunta puede llegar de 700 a 1000 dólares mensuales, más que eso no creo que pueda ser, porque escuché algunos números estratosféricos en algunos tours, pero bueno, miren ahí lo que les digo sobre las luces y el recibo de luz, este es un artículo 2020 de la señora Lucy Spata, que es la casa por lejos más iluminada de todo el barrio se llama Lucy Spata y es la casa más bonita de todas y al final dice cuánto le cuesta dice, Spata dijo en el 2018 que su recibo de luz va un poco menos de 700 dólares por month long season, o sea por toda la temporada porque le añade luces LED que tienen temporizador, así que no están que, no están prendidas constantemente, People quiere donar plata para pagarle el recibo de luz, pero ella dice que no acepta, y muchas de estas casas tienen como cajitas o cuentas para poder donar a ciertas causas o ONGs, si ustedes quieren hacerlo pues pueden llevar efectivo billetes pequeños y dejarlos en las cajitas que hay gente en la puerta de estas casas, en muchas de ellas, no en todas, que reciben donaciones o están apoyando a ciertas causas, estaría lindo ¿no? por todo el espectáculo que ponen y por todo lo que gastan en tiempo y en instalar estas decoraciones que algunas de ellas se demoran hasta una semana en hacerlo, no debe ser fácil, así que considérenlo si pueden dar bueno chicos cumplimos cumplimos, ahora si el frío sin mentiras sin mentiras no mucho, mira estoy usando tapabocas y todo es el 2022, hay que decir la fecha porque vamos a ver que estás en el 2020 y acá ha sido 2023 el barrio del 1 al 10, en general 8 8, le voy a hacer una pregunta al final con ustedes esto está como frío para toda la gente de Costa Rica que vengan o que no vengan que vengan pero bien abrigados vengan bien abrigados si no muy bien abrigados tú estás bien abrigado estoy bien abrigado y tengo frío pobrecito necesitan unas botas conmigo la gente de Puerto Vallarta a 30 grados todo el año mucho frío acá mucho, mucho tú sí sufriste un poquito vale la pena así conocerlo aparte de la Navidad el espíritu y la Monterreyana la Monterreyana la Monterreyana la Regiomontana la Regiomontana perdón excelente la agarré fría la agarré fría la agarré fría bien, bien, bien todos los chicos ahí el grupo de TV para que vean se hace un poco de frío yo no estoy mintiendo ya está que moquea ¿el baño qué tal? no, el baño tienen que aprovechar decir que van a comer acá inventen algo porque si no nos dejan entrar porque es el único baño que hay es el único porque después estos son muy reservados por un restaurante no puedes mentir acá es el Burger Pie aprovechen acá porque en la estación de servicio no hay en la estación de gas es verdad es el único baño que hay por acá no hay baño no hay baño y el año pasado los de Urucom no pudieron ir uno termina agotado son las 9 y media a la gente de Puerto Vallarta se le dicen patas saladas patas saladas porque no es alburno de nada ah que es de verdad es verdad yo creo que me están jodiendo pero no, no claro que no patas saladas regiomontanos caraqueño y chicos no es cierto puro frío ahora lo vas a decir chicos gracias nos vemos cuídense ahí está recto todo recto no se preocupen si claro ni perelitro de la cámara que también pasó si se se va a ir así hasta ahora sí listo ahí nos hablamos hermanito cuídate mucho que estén bien menos no es nos vemos